Música 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 Estamos empezando Ya empezamos, ya la ve Roque Roque, puede dejarse de hacer Richard, tú haces los comerciales A ver, a ver A mi, a mi Suscríbete a mi canal ¡A ver! ¡Páganlo aquí! El camaradería, él decide ¡Ya, lárguense todos ustedes! ¡Coco Comerciales! Te preguntas cómo ser tan, Guillermo. ¡Sólo llámanlo! ¡Aquí está! ¡O sea! ¡A ver, gente! ¡Puedes ser Guillermo! ¡O sea! ¡Proque! ¡No reclames! ¡A ver! ¡Ponte ella! ¡Ponte ella! ¡A ver! ¡Vamos! ¡A ver! Comerciales, 45 segundos ¡A ver, ya! No, el comercial se hace muy largo ¿Quieres preguntarte cómo ser tan... ¡No! ¡Pues tenemos un ejemplo perfecto ahí! ¡Notro buen reptil! ¡Cala de luz! Bueno, si quieres ser, llame 099-245-268-1904 ¡Ay, Dios mío! ¡No se ve nada, Guillermo! Si no llame, 2057-93.45 ¡No te olvides de llamar! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No!